Hola, gente. ¿Cómo están? Espero que están muy bien, como siempre. Y bueno, tengo que hacer como varias aclaraciones de este vídeo. Noté si voy a empezar una nueva partida, simplemente porque quiero tener algo de fondo y quiero dejar algo claro antes de empezar esto, porque ya saben de qué se trata esto. Es de las elecciones que van a haber aquí en Chile los días 26 y 27. A ese nivel estoy desconectado de las elecciones que ni siquiera tengo claro cuáles son los números de los días. Sé que tengo que ir sábado y domingo y sería. Pero, a ver, quiero establecer un par de cosas. Primero, estoy grabando esto solamente porque no me quiero sentir culpable de no haber grabado mi opinión de esto y de no haberla compartido con todos ustedes. Porque si soy sincero, la política me tiene completamente harto hasta la altura de mi vida. Ya les voy a explicar por qué en este vídeo. Y también les voy a explicar, bueno, en general mi opinión de qué creo de cómo todas estas elecciones y cómo se han dado las cosas en nuestro país. Y también tengo que establecer, y por favor que le quede claro a la gente que pasa por aquí por curiosidad o porque YouTube de repente lo recomienda, que yo no hablo habitualmente de política. Me quejo de muchas cosas. Sí, me quejo bastante de política. De hecho, por eso también estoy haciendo esto como en estilo medio, medio, no sé, live stream, pero pregrabado. No tengo script, no tengo guión, no tengo nada. Y lo estoy haciendo porque yo no hablo habitualmente de política. Yo no hablo habitualmente de estas cosas. Lo menciono de repente porque es inevitable y porque estoy todo el tiempo leyendo cosas de política, viendo cosas de política. Pero no es un tema que yo quiera abordar como todo el tiempo en el canal. Así que si alguien quiere como, no sé, suscribirse o estar aquí por política, no lo haga. Porque no voy a hacer esto, no lo hago seguido, la verdad. Y si alguien se quiere suscribir porque voy a empezar a hablar de política todo el tiempo acá, no lo haga tampoco. No vamos a cambiar como lo habitual de este canal, que es como básicamente quejarnos de cosas de este estilo de cuando en cuando. Pero es más un canal como para hablar de todo y como, no sé, donde dejo todas las cosas que me interesan en el fondo. Es como un repositorio de mis intereses. Y yo creo que mucha gente se habrá dado cuenta porque hay, no sé, reseñas de juegos, de películas, de un montón de cosas. Y aparte de live streams, de todos los días paso como, no sé, pasando el aviso. Ahora, esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. ¿Por qué tengo la isofía acá? Porque, primero, los políticos son muy mentirosos. Y segundo, porque me es más fácil hablar de estas cosas cuando tengo algo de fondo. Así que el juego no es lo importante acá. De hecho, si escuchan, no sé, como clic, clic de fondo es mi control y lo siento, pero me es más fácil como concentrarme en estas cosas y ser más sincero respecto a estas cosas cuando tengo algo de fondo. Y, por último, la última aclaración. No se espera en un comentario profesional de un analista. No se espera en un comentario de, no sé, de alguien que está como metido en política como trabajo. Porque yo no soy político de profesión. Yo no soy político, no sé, de nacimiento. Pero sí tengo, básicamente, no sé, como entrenamiento en varias cosas. Soy ingeniero, soy psicólogo. Crecí en una familia que tiene inclinaciones de izquierda por un lado, de derecha por otro. Incluso como el patriarca de la familia estuvo en la ECE, lo que es como estar en las dos partes al mismo tiempo. Siempre lo molesté con eso. Y, bueno, yo realmente nunca me interesé mucho en política, pero siempre vi todas las conversaciones y vi como todo eso. Y fue como, sí, ya poco fui aprendiendo. Después ya con el tema del estallido como que me interesé más y ahora como que me pueden ver de invitado en los chats de política de repente. Y eso es lo otro. Si por alguna casualidad llega alguien de sus chats acá, no me odien, por favor, por las cosas que voy a decir. Yo como que apareció mucha gente de esos lugares, pero de repente mío mis opiniones para no crear controversia. Así que no me odien. Y esos son suficientes disclaimers. Voy a poner como un capítulo abajo igual, porque para que no sea tanta lata para todo el mundo. Y comenzamos, porque ya me estoy empezando a enredar y ni siquiera empecé a hablar de esto. Así que, a ver, hagamos un poco como de historia, porque siempre que hay, no sé, algún tipo de elecciones, creo que es como útil mirar hacia atrás, ver como lo que ha pasado con el país en los últimos años. Y voy a ser breve, no se preocupen, no voy a como, no sé, como darle la lata con, no sé, hace millones de años ocurrió un Big Bang y... Y no sé, nació Pinochet, sino no. Porque, claro, mucha gente piensa que Pinochet provocó el Big Bang con el golpe y que no hay historia antes de eso. Pero, a ver, recordemos que hemos tenido gobiernos de todo tipo. Desde la vuelta de la democracia, que lo más fácil es como hablar desde la vuelta de la democracia. Hemos tenido gobiernos que fueron mayormente comidos por la concertación. Digo comidos porque ya no sé cómo más designar todo lo que pasó en esos años. Y tuvimos lo que supuestamente son como los 30 años de prosperidad de Chile. Yo digo supuestamente porque hay mucha gente que lo disputa. Yo tengo mis dudas de muchas cosas que pasaron en esos años y, por lo mismo, no puedo decir que lo fueron completamente. Pero sí tengo claro que estamos mejor que ahora. Eso es algo que no mucha gente puede discutir. Creo. Siendo completamente objetivo. O tratando de ser objetivo, porque nadie es 100% objetivo, la verdad. Y la verdad es que a lo largo de esos años se pudo ver, y este es el punto al que quiero llegar, se pudo ver cómo la clase política tampoco fue despedazando lo que dejó el gobierno militar, democracia, como quieran... democracia. Gobierno militar, dictadura, o como quieran llamarla. Si no, no te estoy tratando de hablar luego para que no sea un video eterno. Así que si me equivoco, lo siento. Pero el punto es que, claro, en el fondo hubo muchas cosas que fueron empeorando con el tiempo. Porque primero tienen que tener en cuenta que durante el gobierno militar, yo lo voy a decir, el gobierno militar, durante el gobierno militar se estableceron muchas cosas que eran porque, bien usted, le tenía mucha tirria a los políticos, le tenía mucha desconfianza a los políticos. Y esa desconfianza yo creo que se ha entendido muchísimo a lo largo de los años, y mucha gente la ha entendido mucho a lo largo de los años. Porque en el fondo, los políticos lo que han hecho es crear una casta para ellos mismos, y ir como asegurándose el lugar de a poco. Eso es lo que han hecho. Se han asegurado su lugar. Y digo esto porque, si miran hacia atrás, si miran como todo lo que ha pasado en los últimos años, cada reforma que ha ocurrido, cada cosa que se ha hecho, favorece mayormente a los políticos, no favorece mayormente a Chile ni a las personas de Chile. Porque los políticos, lamentablemente, se dieron cuenta que, haciendo clientelismo, pueden salir elegidos una y otra vez. Voy a volver a eso en un momento, pero no quiero desviarme tanto. En los asuntos que se miran como todos los, no sé, gobiernos de la concertación, van a ver que a poco se fueron desarmando los sistemas de... diferentes sistemas, en realidad. Primero la AFP, que la AFP no era tan mala al principio, y se fueron haciendo reformas. De hecho, ustedes pueden buscar en internet, no voy a entrar en detalle en eso, porque es ultra sabido a estas alturas también. Pueden encontrar que, en el fondo, se fue desarmando de a poco. Se fueron quitando responsabilidades de las AFP que protegían a la gente. Se fueron sacando cláusulas que ayudaban a la gente. Se crearon multifondos que daban para inversiones más basura, que favorecían a ciertos empresarios que, cómicamente, terminaban en el gobierno, o terminaban haciéndolo hoy en el gobierno. Y esto se hizo con... o sea, con los votos de izquierda y derecha. Antes que alguien diga, pero es que la derecha empresaria... No, esto se hizo con los votos de la izquierda y derecha. Ya voy a llegar a ese punto también. Tenemos que, por otra parte, el sistema de la justicia se infiltró completamente por jueces ideologizados, por fiscales ideologizados, y que trabajan bajo los intereses de los políticos también. O sea, es cosa de en estos últimos días ver el caso de Hermosilla, ver el caso de, no sé, de Deford, voy a decir, el caso de Monsalve. Ya voy a entrar en esas cosas también, pero si se dan cuenta, son demasiadas cosas que ocurren como para no poder afirmar con relativa seguridad que al final estamos bajo... no estamos bajo una democracia. No estamos realmente bajo una democracia. Estamos bajo un sistema que favorece a los políticos, que son una casta que se enquistó en este país y que se dieron cuenta cómo perpetuarse en el poder. Para esto hicieron reformas tipo AFP. O sea, a la AFP hicieron reformas especiales en el sistema de, no sé, de las leyes, porque ahora están inmunizados hasta por si acaso. O sea, de nuevo, Monsalve, que no se le puede hacer ciertas cosas, aunque básicamente no se abusó de alguien, simplemente porque los políticos lo protegen y tienen las leyes a su favor para protegerlo. Entonces, ¿por qué quise decir todo esto? Porque en el fondo hay que tener claro que la enfermedad de este país son los políticos. Hay gente que dice que la enfermedad de este país es la izquierda, es la derecha. No, la enfermedad de este país son los políticos por completo. Porque tienen que tener en consideración que se protegen entre sí. Es una casta. Vuelvo a usar el término casta, pero es que hay gente que no le toma el peso al término casta. Casta es un grupo de seres privilegiados que están por encima de las demás personas, que tienen privilegios por encima de las demás personas y que en el fondo pueden, en este caso, hacer lo que quieran. Y eso lo hemos visto en el último tiempo más que nunca. O sea, tengamos en cuenta, y esto es como lamentable, pero que gran parte de las reformas que se están haciendo son para, no sé, para organismos internacionales. Y hay como organismos organizacionales. Eso es lo malo de estar peleando contra un jefe acá. No me esperaba un jefe. El asunto es que, claro, tenemos que... Que no sé, que muchos políticos lograron como... Como poco menos hacer... No sé, como carrera en organismos internacionales gracias a las cosas que aceptaron en el país. Y cosas que nos hicieron mal como país. ¿Por qué digo esto? Remontense un poco hacia atrás. Vean el, no sé, el gobierno de... En el gobierno de Bartelet. Bartelet metió inmigrantes por todas partes. Que yo no estoy en contra de la inmigración cuando es controlada y cuando es de forma... No sé qué beneficia al país. Y en el fondo, después terminó como... Como una mandamás en la ONU. O sea, Piñera. Piñera siguió con las mismas cosas. Y... O sea, ocupaba su información privilegiada para hacer negocios. O sea, y me remonto al peor de todos. Que yo encuentro que realmente es el peor de todos. Elwin. Que básicamente usó... A ver, ¿cómo explico esto? Básicamente, Elwin jugó ajedrez en 3D. Porque usó al gobierno militar para sacar a Allende del poder. Siendo que él era uno de los que inicialmente puso Allende al poder porque pensó que esto les iba a traer beneficio a los políticos de la ADC y de todo ese sector medio... No sé. Pseudo-socialista. Que algunos me van a decir que la ADC no es socialista. No, la ADC va para donde calienta el sol. Y siempre lo hicieron. Y lo sé porque, como dije antes, el patriarca de mi familia era parte de la ADC. Entonces yo tengo muy claro cómo funciona la ADC. La ADC no toma lo mejor de la izquierda y la derecha y lo hace funcionar. Bueno, eso sí creen que existe izquierda y la derecha. Ya va a llegar a eso. Pero lo que hace la ADC en el fondo que es ir al lugar donde les conviene más. Bueno, no es preocuparse de, no sé, de la gente ocupando lo mejor de cada lado. Es como... No es un centro real. Que ellos mucho tiempo dijeron que eran prácticamente centro. Eso no es un centro real. Y esto yo diría que en este país nunca hemos tenido un centro real. La verdad. Porque un centro real, de nuevo, sería como tomar la idea de cada lado y hacerlas mejor. O sea, hacer lo mejor con esa idea, en el fondo. Ahora, establecimos eso. Y si quería establecer eso, es porque veamos cómo estamos ahora. Porque después de un estallido, después de una pandemia, que al final... yo tengo mis dudas que tantos estragos provocó la pandemia misma comparado con, no sé, contra todos los problemas que provocaron las decisiones políticas que se tomaron en ese entonces. Y vean cómo estamos ahora. Ahora estamos... Y yo con esto voy a reiterar el gobierno actual. Les aviso. Pero esto viene desde gobiernos anteriores. O sea, ya lo había visto antes. No es como algo que sea de ahora solamente, sino que viene desde gobiernos anteriores. Porque estamos en un gobierno en el que lo que hay que hacerse no se hace. En el que todo lo que necesita la ciudadanía se deja en segundo lugar. En el que la agenda principal del gobierno es sacar adelante las reformas que se rechazaron, que son los plebiscitos de nueva constitución. Estamos en un gobierno en el que la casta política puede hacer lo que quiera. Realmente pueden hacer lo que quieran. Ya voy a entrar un poco más en eso en detalle. Estamos en un gobierno en el que no importa lo que hagan. Son... No, no sé. No se les puede imputar con nada. No, no se les puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen la venia de la justicia. Tienen la venia de, no sé, del poder estatal. Y cada vez quieren más Estado. Y después lo mismo. Porque si el sector político controla por completo el Estado, ¿a quién le vas a alegar? O sea, ahora estamos en una situación en la que el gobierno está malgastando los fondos del país de una forma pero horrible. Y eso empezó desde el... Realmente empezó desde el... Desde, no sé, desde el gobierno de Piñera. Con bonos millonarios para... Sí, por un lado como, no sé, palear la crisis de la... Me da risa pensarlo porque para palear la crisis de la pandemia pero en el fondo esos bonos realmente los está dando para que no se lo comieran vivo. Para que no lo derrocaran del gobierno. Entonces, aquí se han malgastado los recursos del país de una forma increíble. Hasta el punto que Chile hace un par de años, bueno, décadas en el fondo, si no me falla la memoria, no tenía deuda, o la deuda era mínima, el Chile está endeudado por un... una porción importante del PIB. Y esa deuda sigue creciendo. O sea, lo último, y lo pueden verificar, es que básicamente este gobierno se está comiendo los fondos de emergencia. De como el fondo de emergencia que hay para catástrofe, se lo están comiendo. De a poco. Y, o sea, por algo es que ahora nos están metiendo una reforma tributaria en cubierta que ahora se llama para confiscar las pelotas en la reforma tributaria que habían ofrecido antes con algunas, no sé, con algunos cambios pequeños. Y es algo que, no sé, o sea, ya no saben de dónde sacar más plata. Es impresionante. Entonces, ¿qué hacen? Van a perseguir a todos los pequeños empresarios para que... Y no, de ese compañero empresario, no estoy hablando de solamente pymes. O sea, si yo quiero, no sé, vender cosas por mercado libre, si vendo más de 100 cosas en un semestre, que no es muy difícil, la verdad, llega el servicio de impuestos internos y poco menos me ponen cuatro... Y me lo manda a guardar. No sé cómo decirlo. Sí, eso debería haber visto antes. Probablemente voy a decir un par de improperios a lo largo de este video porque todavía que ha habido. Entonces, es como... Estamos como ante la peor casta política de este país. Realmente ante la peor clase política que hemos tenido. Y eso es lo que tenemos ahora. O sea, tenemos básicamente un... Una clase política que defienda a los suyos, se defienden entre ellos y no les importa a la gente en realidad. Porque, o sea, ¿ustedes creen que es casualidad que el pacto fiscal nuevo haya pasado sin ningún problema? ¿Qué es de a dónde se le paga el sueldo a los políticos? ¿A dónde quedó la derecha supuestamente, no sé, libertaria que busca defender que el Estado no pase por encima de los ciudadanos? O sea, y cosas tan ridículas como un impuesto por cosas de menos de 41 dólares cuando uno compra de forma internacional. Y de esa forma el gobierno controla más a los ciudadanos, recauda más para malgastarlo, más todavía, pero hacen exenciones tributarias para gente de... No sé, para delincuentes de cuello y corbata. El gobierno que supuestamente, no sé, odia a Pino Estet, ahora haciendo negocios con el externo, que digo externo, ni siquiera sé si es yerno todavía, de Pino Estet, con Celeru. O sea, y si digo todo esto, no es por atacar a la izquierda solamente. O sea, lo digo porque tiene que quedar bastante claro que a esta altura yo creo que mucha gente ya debería haberse dado cuenta que en este país no hay izquierda y derecha. No hay izquierda y derecha. Yo ya no sé si alguien cree en la división de izquierda y derecha, pero en este país no hay izquierda y derecha. Hay gente que representa un papel de izquierda y hay gente que representa un papel de derecha y en el fondo, ambos lados funcionan a conveniencia. Y muchas veces queda muy claro que yo no digo que en todo, pero que en gran parte de las leyes que votan se van alternando de como, oye, sabes que tú vas a ser el malo en este papel y la siguiente vez yo soy el malo en este papel. Y es cosa que le pregunten a gente que vaya al Congreso. ¿Los tipos son amigos? ¿Son amigos? O sea, obviamente siempre hay gente que se va a tener mala, pero hay gente de izquierda y derecha que son amigos. Son amigues. O sea, ¿ustedes creen que es coincidencia que no sé qué es la supuesta derecha de Chile Vamos? O sea, ¿vote por mil cosas que favorecen a la izquierda? Y no te sé, yo lo digo por hacer la diferencia, pero yo realmente no creo que haya izquierda y derecha hasta la altura. Incluso al nivel de que ya hasta estoy dudando y aquí yo sé que, yo sé que en esta sección mucha gente se va a enojar conmigo si lo escucha alguien de, no sé, de los canales, de los chats que frecuento de repente. Pero yo tengo a esta altura más o menos claro que muchos de los supuestos, no sé, como poco menos balbartes, patriotas, por decirlo así, a esta altura, son dos partes de lo mismo. Porque de repente o muestran un nivel de ingenuidad demasiado ridículo o simplemente ocupan argumentos que defienden a como se le puede decir la derecha vendida. O sea, aquí hay gente que me va a odiar, pero lo voy a decir con todas sus letras. Hoy día me dio por escuchar a Eugenius Kaiser. Yo antes lo escuchaba bastante, antes de que fuera diputado, antes de que fuera candidato. Pero lo escuchaba bastante. Y de hecho, yo creía bastante en lo que él decía en muchos sentidos. Pero a poco me fui dando cuenta que, y esto no lo digo solamente en contra de Johanes, lo digo en contra de, yo creo que casi cualquier persona que, no todos, porque siempre hay excepciones, pero lo digo en contra de casi todos los que terminan en un cargo político. Si tú tienes algo que perder, si tú te vuelves parte de la casta política, va a llegar un momento en el que lo que tienes que perder te va a pesar más que defender a la gente de pie con la que realmente no tienes mayor obligación. Desde el punto de vista de que siempre va a estar primero lo que tú tienes que perder, que la gente que votó por ti. Y yo sé que hay mucha gente, si alguien, como dije, que sea delante, no sé, de Johanes, o de gente de, no sé, de la pseudo derecha patrioteca de Chile, bueno, esto aplica a cualquier partido, la verdad, si a la gente izquierda le pasa lo mismo, por ejemplo, con el Frente Amplio, les pasa exactamente lo mismo. Y es que, o sea, cuando se vuelven parte de la casta, son castas, que van a proteger a la casta. Y yo digo todo esto, primero porque, por un lado, puedo tomar el ejemplo del Frente Amplio, que ahora se convirtió prácticamente, no sé, en una especie de, bueno, de la boca para afuera, en una especie de partido socialista. Yo realmente he hablado con algunos adherentes del Frente Amplio, porque hablo con gente de todos los espectros, aunque no crea mucho en las cosas que pregona el Frente Amplio. Y todos ellos dicen, el gobierno actual del Frente Amplio es un gobierno vendido. Y esto lo digo de gente que, que yo sé que no me están mintiendo, que son cercanos, y por lo mismo, yo sé que no me están mintiendo. Porque hay confianza, y sé que puedo creerles en ese sentido. Y por otra parte, yo que en algún momento, no sé, le creí a figuras de la pseudoerecha libertaria, y que ahora veo que el discurso, cada vez que les conviene, se les va al carajo. O sea, o votan mal porque no se lo asesoraron mal, o no sabían, o estaban, no sé, en otra, o tuvieron que pedir permiso por otra cosa, o yo no estaba aquí, o es que esto es lo que hay que hacer, aunque perjudique a todo el mundo. O sea, esto yo lo he visto en más de un parlamentario, tanto de izquierda como de derecha, por lo mismo digo, es como que se turnaran. Es como, realmente como que se turnaran. Y después eso mismo defendiendo al lado que básicamente está en contra de lo que ellos desean. O sea, por ejemplo, doy de nuevo lamentablemente el ejemplo de alguien de derecha, pero diciendo que no, pero es que lo que pasa con las votaciones de la derecha de Chile Amos es que muchos están en desconocimiento de esto. Muchos no saben. Muchos votan engañados, muchos votan equivocados, y una vez que uno les explica, ellos realmente pueden pueden darse cuenta. Yo esto se lo he escuchado no solamente a Johanna, se lo he escuchado a más gente de la agua, a más gente de la pseudo derecha libertaria y patriota, y como quieran llamarle. Y de nuevo, lo mismo pasa del lado contrario, no solamente de la derecha. Y yo digo, o sea, piensen que uno juega, piensen que uno nació hace cinco minutos o que uno es, no sé, imbécil, pero es como, o sea, tienen, primero tienen asesores, que es a los que se les paga pero una millonada de plata, para que, como dice su nombre, los asesoren. Y es como, ya, te puedo creer que se les haya pasado una que otra, ya, te puedo creer eso, pero que se les pasen todo el tiempo, y que, no sé, no sé, con, con pseudo asesores, eh, básicamente, eh, no sé, no sea suficiente. Entonces, si necesitan asesores, con los asesores no es suficiente, ¿para qué carajo se les paga asesores? es como ridículo, ¿cierto? Y si no, no sé, si, si no es suficiente eso, ¿qué más se puede hacer entonces? ¿Para qué los tenemos ahí? Y por otra parte, siquiera necesitan asesores para entender que lo que están votando es malo, no que ellos tenían como principio y que su trabajo es leer las leyes y estar al tanto de lo que está pasando. Y consideremos que no, no es un trabajo mal pagado, o sea, ganan, aparte de un sueldo bastante mayor a lo que gana una persona común y corriente por trabajar probablemente, no, no sé, a veces más que ellos mismos, pues seamos generosos y digamos que ellos trabajan, no sé, como el doble que una persona común y corriente. Ya digamos eso, porque tienen que estar como todo el tiempo al tanto de las cosas que están pasando. Ganan como 10 veces más que una persona común y corriente. Entonces, pedir que hagan el trabajo de una forma un poquitito más decente, creo que no es pedir mucho, creo que no, no, no es precisamente ser como, no sé, como demasiado ambicioso, quizás, no sé, creo que no estoy pidiendo mucho, que entonces es como, no, no, no sé, para mí es irrisorio, tan irrisorio que ya hasta empiezo a quedar como disfónico del irrisorio que me, sí, todavía tenía que descansar, pero preferí grabar esto. Entonces, como, no hay izquierda y derecha, realmente no hay izquierda y derecha y se defienden entre ellos mismos como dije antes. hice como todo este preámbulo de todo esto que dije, bueno, y no voy a hablarles del caso Monsalves que está un poco más, más que claro que va a salir jabonado esto, o el caso Hermosilla que está más que claro que en el caso Hermosilla se van a sacar a Hermosilla en un 2x3 y está como, lo tienen ahí por ahora, pero veamos qué va a pasar en un tiempo más. Yo estoy seguro que a Hermosilla lo van a terminar sacando o simplemente lo van a terminar, ¿cómo puedo decirlo? No le van a dar, no le van a dar maletín porque ya no pueden, así que le van a dar bala, lo voy a decir de esa forma. Entonces, como, ya, establecí todo eso, preté establecerlo antes, porque como dije antes, hay votaciones y esta es la razón por la que yo, a pesar de haber andado como igual en un canal de política hace tiempo que en ese canal de política me odian en este entonces, de repente hay que tener otro comentario a ver si todavía todavía existe el odio ahí. Yo no tengo odio en contra de esas personas, dudo que la persona dueña de ese canal escuche esto en este momento, pero yo no tengo odio en contra de esa persona, de hecho creo que ahí hubo muchos malos entendidos porque hubo muchas mentiras desde la otra parte, no voy a entrar en detalle eso, pero si esa persona escucha esto en algún momento, quiero que le quede claro que a mí me pintaron una película bastante distinta de lo que realmente era y me fui dando cuenta con el tiempo y lo otro que no fue concertado lo que ocurrió al final, no fue planeado, tuvieron muchas coincidencias ahí, aunque esta persona no quiera creerlo. Esto todavía me entretiene escuchar a esa persona por algo de repente voy para allá de todas formas y bueno, quería sacarme eso encima también así que aproveché de hacerlo ahora. Pero bueno, ya no hago videos de política y lo hice muy poco tiempo después de salir de ese canal porque en el fondo hubo un momento en el que yo me di cuenta que la política no tiene sentido, al menos en este país, la política no tiene sentido. porque la verdad es que, como dije antes, en este país no vivimos en una democracia, no vivimos en una democracia, vivimos en una partidocracia y eso está claro desde hace mucho tiempo. Yo hasta le diría oclocracia, la verdad, que es cuando gobiernan los corruptos y los ladrones si no me fallo la memoria y es básicamente lo que tenemos ahora. Bien, y si no me quiero ir a encontrar jefe porque probablemente me ha destruido y no voy a poder hablar bien así que mejor voy a leer y leer un poco más antes de pasar al jefe. El punto es que considerando que vivimos en una partidocracia, yo como que perdí la fe en la política, bastante. La tuve por muy poco tiempo. De hecho, en mi juventud fui como, juventud como si tuviera mil años, fui como igual idealista, igual como que era medio anarco en algunas cosas, nunca fui a salir a quemar nada, que es que terrible que ahora tenemos jóvenes que se están quemando ellos mismos por salir a quemar cosas y en el fondo son puros tontos útiles, lamentable decirlo, a eso llegó esta generación. Es que es cosa que vean como lo que pasó en el INBA que prácticamente, no sé, que como, creo que fueron como cuatro o cinco personas que terminaron como con un 90% del cuerpo quemado por estar armando molotovs con la venia de su profesor. O sea, a eso llegamos, ya, yo nunca fui así, nunca llegué a eso, pero sí tenía como los tipos de ideales de, no sé, bueno, joven idealista que cree que el sistema no es justo, no es correcto y la verdad sigo creyendo que el sistema no es justo, pero igual creo que la vida no es justa. Pero, pasado el tiempo, como que mis ideales se fueron volviendo un poco más de lo que uno podría llamar derecha. no porque creyera como en el capitalismo completamente, no porque creyera que lo que hacen, no sé, los empresarios todo el tiempo son como, es como lo mejor, no, no porque crea que un país tiene que ser corrido como una corporación, básicamente. pero sí tengo claro que al menos cuando se tiene un país que está funcionando un poco como una corporación hay resultados porque en el fondo cuando el Estado se adueña de todo y tiene que funcionar todo en base al Estado como dije un rato atrás, ¿cómo le alegas al Estado? En cambio, cuando tienes como alegarle a los privados y el Estado de cierta forma fiscaliza un poco eso, siempre viendo por el bienestar de las personas, que es más posible que las cosas funcionen porque también lo recuerdo, vivimos en Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos como, no sé, como una clase política que es como el alcalde diamante de los Simpsons, ¿no sé? Como que realmente no podemos confiar en que el Estado maneje las cosas acá. O sea, hay cosas de los países vecinos y van a tener claro que, y digo los países vecinos que son mal ejemplo porque algunos que no son tan mal ejemplo, pero es cosa de ver cómo funcionan los políticos latinoamericanos y es como, no, no. Entonces yo, a pesar de haber pasado como de técnicamente ser un poco de izquierda, ser un poco de derecha, me duró poco. Como que, más me quedaron los ideales de ambas partes, pero me duró poco. Y el problema de eso es que pierdes toda fe en la política. Pierdes toda fe en que la supuesta democracia de la que vivimos ahora sirva de algo. Ahora, eso quiere decir que yo quiero como una, no sé, un gobierno totalitario y que prácticamente no nos dejen hacer nada. Obviamente no. Pero lo que me gustaría es que hubiera una democracia que funcionara en el sentido de que realmente la gente eligiera lo que puede elegir. Que la gente decidiera y que la gente decidiera de forma equilibrada. Que la gente no tuviera como, porque en parte yo creo que es culpa de la gente, en parte, pero también es culpa de los políticos, obviamente, porque o sea, tienen todo un aparato estatal, tienen medios de comunicación, tienen portavoces en básicamente todos los matinales, tienen propaganda en internet, tienen austrinamiento en los colegios, tienen, y yo esto lo estoy hablando como casta política, no lo estoy hablando como uno de los dos sectores. Entonces, al final, lo que hace la casta política es meterle a la gente a los candidatos que ellos quieren meter. Por ende, lo que decía antes es que no vivimos en una democracia, porque la gente no elige los candidatos que pone ahí. la gente elige dentro de lo que les dejan elegir. Y por lo general lo que les dejan elegir es el equivalente, no sé, a un dude, a un, ¿cómo era? Un tort sandwich de South Park, que es básicamente como lo dijo alguien más coloquialmente en un instante hace un par de días, pipí y caca. Lo siento por ser tan tan directo, pero es que es la verdad. Eso es lo que nos permite elegir. Entonces, cuando las cosas están así, uno se pregunta ¿cuál es el punto de elegir? ¿cuál es el sentido de elegir? Si al final nos hacen elegir entre dos cosas que son opérrimas, bueno, a veces son muchas más que dos cosas. ¿Y por qué digo esto? O sea, dense cuenta que hemos llegado al punto en el que gran parte de los candidatos de algunos partidos políticos salen de patinales, salen de programas de política como sin filtro, que básicamente al igual que la radioagricultura son como el brazo armado de Chile o sea, reciben financiamiento literalmente de partidos como de Chile o sea, yo sé que la radioagricultura obviamente recibe mucho financiamiento ahí porque o sea, se nota, se nota bastante, hay gente que bueno, hay gente que ha filtrado que así es, yo de eso no tengo pruebas pero a esta altura no tengo dudas que si no estileamos los partidos políticos obviamente están financiando muchos de esos programas, muchos de los canales, muchas cosas y o sea, TVN, TVN, el canal estatal es básicamente como el canal de defensa corporativa del gobierno entonces es como la gente realmente no elige, la gente realmente no elige y a diferencia como dicen muchos en todos lados la verdad que dicen la culpa no es del tanto es del que le da el afreto la culpa es de los dos lados la culpa es de los políticos que estarían siendo los tantos y la culpa es del que le da el afreto que son los votantes y no le pongo toda la culpa por encima a los votantes porque como dije antes están siendo influenciados y manipulados por todas partes y la gente cree que escoge pero realmente está escogiendo lo que les dejan escoger y dentro de la poca no sé capacidad de elección que les queda después de toda la maquinaria de propaganda que tiene toda esta gente y de hecho si quieren como no sé como ver un poco más de eso les recomiendo ver lo que ocurre con la gente en YouTube se puede encontrar los procesos de influencia que ocurren con la gente cuando están viendo televisión por ejemplo o en muchos casos cuando están viendo internet te ocurre un proceso que no es muy distinto a cuando uno se está quedando dormido y está como altamente influenciable que es un poco similar a a la hipnosis en parte que la hipnosis no es como la estupidez de como basta tener un sueño bonito así como no 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 me sale el el acento español de Tony Camo porque no me acuerdo como era pero no sé poshombre jolines tío no sé y tampoco se van a comer una cebolla así como referencia muy antigua si alguien la entiende puede dejarlo en los comentarios y no va a ganar absolutamente nada y el asunto es que no se puede culpar por completo a la gente en ese sentido pero sí se puede culpar a los dos lados que son responsables que son los partidos políticos y por otra parte la gente sí como dije antes igual tienen parte de culpa no todas pero tienen parte de culpa entonces ¿por qué digo todo esto? digo todo esto porque entiendo que mucha gente se pregunte ¿por qué carajo voy a darme la lata de ir a votar? ¿por qué carajo voy a darme la lata de de no sé de ir a a perder mi sábado o mi domingo en una votación que es completamente ridícula porque los candidatos son cada vez más paupérrimos de nuevo salen no sé de matinales salen de de no sé de de programas de farándula política como el Sin Filtro o sea que que el Pantorrego sea un candidato a gobernador todavía me es ridículo y aquí hay gente que me va a decir que soy zurdo que o sea también me es ridículo que Navarro siga siendo candidato a gobernador en en la región del Bío Bío siendo que es patético como político también me es ridículo que que de Sin Filtro salgan no sé como cuánto como un 50% de los candidatos de la región metropolitana en alcaldes hay que ir con esto que que no no soy ni hasta alturas no me considero ni de derecha ni de izquierda o quizás un poco más de derecha si lo miran de forma tradicional pero lo aclaro porque hay gente que si alegó contra un lado o contra el otro van a pensar que soy del otro lado y no estoy tratando de ser relativamente imparcial porque estoy criticando el sistema en sí no de un lado o a otro y cuando uno critica un sistema en sí obviamente tiene que criticar todo no solamente un lado y en el fondo porque también sí creo que los dos lados y lo voy a decir en buen chileno creo que los dos lados valen callando perdón que lo diga tan coloquialmente pero es que la calidad de los candidatos que nos dan es cada vez más ridícula pero bueno sin desearme del tema entonces ¿cuál es el punto? ¿cuál es el punto si vas a tener que votar contra contra no sé contra con candidatos tan malos? ¿cuál es el punto? y aquí es donde mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo yo creo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo a lo largo de todo este video la verdad y me voy a ir a encontrar el jefe ahora porque esta parte del video va a ser como como el jefe tanto en conversación como en el juego mismo y probablemente me van a matar a las dos partes bueno el asunto es que por un lado y les voy a dar algunas de las razones que creo porque sí hay que votar primero obviamente tenemos el problema de la multa ¿quién quiere comerse una multa como de 30 lucas para arriba? seamos sinceros yo no con 30 lucas no sé puedo puedo contratarme una ucraniana puedo mandar a llamarme unas unas polacas no sé bueno más en serio con 30 lucas puedo comer como dos semanas quizás con 30 lucas puedo comprar unos audífonos nuevos para hacerles reseñas en el canal puedo comprarme un control 8bit 2 que voy a subir un video luego de otro control 8bit 2 puedo comprarme un juego puedo comprar suplementos puedo ir no sé seis veces al cine y por muy mala que esté la economía puedo hacer cosas con esos 30 lucas a diferencia de no sé de si no voy a votar básicamente le estoy regalando 30 lucas al estado y si hay algo que odio que odio con toda mi alma es regalarle plata al estado hasta las alturas del partido porque ya nos han robado muchos o sea vean todas las elecciones que hemos tenido en los últimos años por favor o sea ha sido como qué otra forma de robarnos plata qué mejor forma de robarnos plata que con elecciones a cada rato seamos sinceros entonces como como no sé no sé yo personalmente si puedo evitar darle más plata al estado lo voy a evitar entonces esa me parece una buena razón la multa una razón patética sí y bueno por algo sea el voto obligatorio porque les conviene pero por muy patética que sea esa esa no sé esa esa razón prefiero perder un día que darle más plata al gobierno para que la malgasten no sé en un manual de cómo dibujar el clitoris que como he visto muchas veces mejor me enseñaran a encontrarlo en vez de a dibujarlo sería más útil y me acordé de estar en el software como buscando el clitoris y el clitoris hablando así como con voz me voy a detener lo siento lo siento bueno el asunto es que también creo que hay otra otra razón bueno hay varias razones pero sí creo que hay razones más importantes ahora voy a llegar a las razones más importantes y sí sé que me mataron no le tomen atención a eso bueno primera razón importante es que a ver si ustedes creen que existe un lado u otro si no van a votar por un lado le están dando más pie al otro lado para que saquen candidatos y así es simple o sea ustedes pueden decir ah pero es que hay candidatos hay dos candidatos malos o sea por ejemplo en Santiago Centro en Santiago Centro tienen a a leer así y no voy a contar a a Karen no me acuerdo el nombre del segundo nombre de ella pero o sea no no la voy a contar a ella pero es por hacer un ejemplo imagínense si tuvieran solamente a Desborde y a Irasi Hasler y son de derecha pero derecha derecha soy como derecha no globalista que no quiere como que le sigan metiendo más más inmigración o que no no quieren que siga como el piñerismo que Desborde es básicamente no sé como el niño póster del piñerismo a pesar de que de que en el fondo no sé igual como que denustó horriblemente a Piñera cuando pudo porque le convenía ¿qué hacen en ese caso? ¿qué hacen en ese caso? porque están eligiendo básicamente votar contra una comunista o están eligiendo votar contra alguien que es prácticamente un socialista entonces ahí lamentablemente aplica la creo aplica la esto de votar por el menos malo creo yo y algunos me van a decir pero es que votando por el menos malo siempre vas a tener el problema de que nos van a seguir poniendo el menos malo pero es que ¿qué cosa alternativa hay? ¿qué otra alternativa por el momento hay? y yo entiendo perfectamente me carga como hacer cosas que no tienen ningún sentido que en el fondo son como ejercicios ejercicios malos de no sé de algo que no tiene sentido en el fondo lo siento si no estoy tan elocuente pero estoy tratando de esquivar al jefe igual pero en esos casos uno rescata lo que puede entonces uno puede rescatar bueno a lo mejor voy a votar por alguien que no es de mi gusto pero por lo menos voy a no sé a sacar a la comunista de acá y no voy a tener problema de decir después voté por una comunista y sé que es un consuelo pero súper estúpido pero les voy a dar el contraargumento también que eso me lleva a lo siguiente que es como siempre pueden tener la alternativa y pensar como pero es que si la comunista sigue va a cometer errores y eso va a debilitar más al partido comunista ante los ojos de la gente y sí probablemente tienen razón en eso pero ¿cuántas veces van a tener que votar por o dejar de votar a favor de de un candidato que va en contra de todo lo que ustedes creen y por otra parte eso no va a significar que todo ese tiempo aunque lo haga mal ese partido igual va a seguir ganando poder porque va a estar todo ese tiempo creando más influencia en el lugar de poder que sostiene entonces yo por eso entiendo a la gente que dice que no quieren seguir votando por el menos malo pero no no es como que la alternativa de no sé de dejar que gane el otro que si es más malo sea siempre la mejor eso creo que es un análisis que le corresponde como que es como más individual de hacerlo candidato a candidato la verdad pero yo creo que en la mayoría de los casos es mejor como votar por alguien que lo represente un poco más a uno aunque no lo represente por completo que votar nulo o simplemente no votar porque algunos dicen como claro les podríamos quitar el financiamiento haciendo esto pero los partidos políticos ya están forrados en plata realmente el financiamiento ya no hace mucha diferencia a esta altura como que ya el tema del financiamiento y que les vamos a quitar y los vamos a castigar con esto como que no corre mucho con la plata que se hicieron con los procesos constituyentes los partidos pueden seguir funcionando por tanto tiempo ya que es como se convierte como en un argumento medio vacío ya a esta altura eso ahora ustedes obviamente pueden opinar lo contrario pero eso ya depende como de no sé del punto de vista que tengan algo que debería haber dicho al principio es como esto es mi punto de vista y ustedes son libres de tener otro punto de vista ya esa era otra razón por la que yo creo que no vale la pena como entre comillas regalar el voto otra razón más estoy tratando de recordar la otra razón que tenía es que en el fondo ayuda a ganar tiempo y se preguntarán ganar tiempo pero para qué así y honestamente esto va a sonar como muy triste ganar tiempo para que algo cambie o sea para que un milagro ocurra y para que realmente se pueda cambiar de alguna forma el sistema político para que no tengamos todos los problemas que estamos teniendo ahora que es votar por gente muy mala muy poco calificada y que realmente no dan el ancho o sea imagínense en los ministerios de no sé y voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo realmente de los de los ministerios pero en ministerios no sé como de defensa tenemos a gente que es equivalente a no sé a veterinario no sé en ministerios de de no sé el ministerio de Monsalve por ejemplo está lleno de puros médicos que quizá hay un ministerio de o sea que quizá hay un médico de de seguridad es que es como ridículo y eso pasa porque claro le ponen a su amigu y no le importa el trabajo que hay entonces pues lo mismo eso no se va a solucionar yo creo de forma fácil a no ser que cambie el sistema en general y ese sistema va a cambiar yo creo realmente por no sé una por porque hay gente calificada que quiera cambiar ese sistema y otra porque ocurre un milagro de que realmente se alineen las estrellas y como toda la casta política se manda un condoro y se vayan todos para la casa o simplemente caigan en un jueguito que permita que se cambie todo que yo sé que suena como muy suena como como que estuviera no sé como tratando de hacer un combo del Street Fighter con política pero no es como que realmente se vea otra solución porque mientras el sistema sea lo que es ahora es poco lo que se puede hacer porque ni siquiera se respetan las leyes ahora los políticos ni siquiera respetan las leyes entonces tiene que haber un cambio grande por lo mismo yo creo que votar por alguien que te represente un poco más aunque no te represente por completo de repente puede ser una forma de ganar tiempo porque sí es válido que de repente es bueno dejar que con tu incante cometa errores y que quede en evidencia con los errores pero eso tampoco es una estrategia que puedes ocupar siempre no es una estrategia que puedes ocupar todo el tiempo porque lamentablemente llega un punto en el que la gente igual se empieza a desensibilizar de los errores y creo que eso es lo que está pasando en parte ahora ha pasado en los últimos años que los sectores políticos han cometido tantos errores que la gente dice ah pero que ya los políticos esos son los políticos y no debería ser así o sea la mayoría de los políticos que tenemos ahora deberían estar detrás de reja bueno incluso Piñera que en paz descanse debería haberse ido preso no sé cuántas veces y nunca lo hizo Boris ahora debería haberse ido preso por encubrimiento de información deberían haberlo destituido hace rato porque no cumple con muchas labores que debería cumplir deberían haberlo aplicado no sé ley Karim por cómo ha tratado algunas de sus funcionarias y es una ley que ellos mismos establecieron entonces pues lo mismo creo que se puede ganar tiempo de esa forma se puede ganar tiempo votando por alguien que que quizás te represente en parte y que mantenga un poco la pugna viva ya voy a llegar a eso de la pugna viva pero puede puede servir en parte es una estrategia un poco patética que quizás no sirva mucho sí pero igual algo y así como estamos creo que hay que sumar en vez de restar hay que encontrar cosas que igual funcionen un poco más que más que restan y recién me di cuenta que tenía un especial y que no lo estaba ocupando todo este rato muy bien ahora esto va a sonar más triste todavía va a sonar más sí va a sonar más triste todavía pero hay otro punto para ganar tiempo y yo esto lo digo como una persona que no es particularmente vieja yo de hecho no soy tercera edad ni nada por el estilo pero tampoco soy un adolescente lo saben algunas de las gentes que las personas de las gentes lo saben algunas de las personas que frecuentan mis streams y con ganar tiempo me refiero a que la pugna que se mantiene viva entre izquierda y derecha yo realmente a esta altura ya se los dije creo que es solamente una pugna comunicacional creo que es una forma de mantener a la gente como en como no sé como engañada y y de que estén un poco más tranquilos que no sientan que estén en una democracia de cierta forma es como el pan y circo pero sin leones y realmente sería más entretenido con leones hay que reconocerlo el asunto es que es que ninguno de nosotros es eterno todos nosotros tenemos como fecha de expiración yo y hace poco lo hace poco lo lo comprobé de nuevo por por alguien que se me fue la verdad que en paz descanse y no antes que pregunte alguien no es nadie cercano cercano pero era alguien a quien conocí por muchos años de nuevo que en paz descanse y de repente uno lo único que necesita en esta vida es como ganar tiempo para que las cosas no se vuelvan tan malas que se revienten por completo y sé que suena muy individualista sé que suena como muy me importan un carajo las generaciones futuras en el fondo es como malditos jóvenes váyanse al carajo no me importa lo que les pase pero en el fondo es como a lo mejor uno puede ganar tiempo haciendo que se mantengan como esos no sé como esa pugna falsa entre izquierda y derecha uno puede ganar tiempo y quizás alcanzar a vivir tranquilo quizás vivir el resto de dos años tranquilo y que no se descomponga todo un punto en el que sea imposible y sé que suena triste sé que suena como súper súper lamentable pero es que en el fondo y aquí les pregunto a ustedes y cada uno va a tener una respuesta distinta me imagino si no hay otra alternativa ¿qué más hacen? o sea si el sistema es el problema ¿qué más se puede hacer que ganar tiempo y tratar de vivir tranquilo con lo que se tiene? porque yo yo siempre veo y acá hay gente que quizás me va a odiar por lo que voy a decir yo siempre veo por ejemplo los canales tanto de izquierda como de derecha ahora que lo pienso voy a decir los canales patriotas pero lo veo como en ambos lados no es como que lo vea solamente en los canales patriotas que es donde me meto más porque tengo más conocidos ahí pero yo veo a mucha gente que está como muy empecinada en cambiar todo de la noche a la mañana eso no va a pasar como que se quejan de que no sé que va a haber un cambio gigante y yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un cambio gigante pero ellos rompen vestidura pensando que no sé que el siguiente representante va a lograr eso y eso es muy poco realista es muy poco realista como que se requeriría un milagro yo yo realmente de parte no sé de los de las nuevas caras por decirlo de alguna forma de la izquierda no espero nada y de las nuevas caras de la derecha cada vez espero menos no quiero ofender a nadie así que no voy a decir en particular por qué no voy a decir a qué cosas en particular me refiero y por qué no espero nada no voy a decir quiénes ya mencioné a una hace un rato que espero equivocarme pero cada vez veo que estoy más en lo correcto pero yo prácticamente no no rasgo vestiburas por nadie entonces por lo mismo creo que ganar tiempo para mantener esa pugna viva sabiendo que es una pugna como artificial en el fondo y es una estrategia que que es patética yo debo reconocerlo es patética pero si no hay otra como qué voy a hacer no ocuparla porque sería más estúpido que no no sé no ocupar una estrategia patética y o sea simplemente no ocupar ninguna y dejar que todo se descomponga a un nivel peor todavía porque hay gente que sí cree eso hay gente que cree que si se descompone todo lo suficiente como que no sé se va a acabar la política y empezar una política exactamente nueva al mismo tiempo así como el meme claro ya les voy a explicar eso pero pero no si se descompone como todo a un nivel ridículo a lo mejor no va a haber vuelta o a lo mejor va a pasar el meme de 31 minutos que es como se acabó la política pero no se dieron cuenta porque al mismo tiempo que se terminó empezó una exactamente igual e igual de mala al mismo tiempo así como se acabó el mundo pero no se dieron cuenta porque empezó exactamente igual al mismo tiempo en que terminó el mundo anterior entonces es como si yo no creo que vayan a haber personas que vayan a cambiar por completo el país yo creo que va a necesitarse como un milagro en parte junto con muchas personas que vayan a cambiar el país yo hasta el momento no veo a nadie que vaya a ser capaz de eso van a haber algunos que van a decir sus candidatos probablemente en el chat o sea en los comentarios lo siento estoy acostumbrado a los streams pero yo no creo que ninguno vaya a cambiar nada en ese sentido lo hubo mucho quizás lo van a intentar pero lo más probable es que no lo logren es por algo bien simple y aquí como que me voy a desviar un poco porque quiero explicar esto y es porque cuando ustedes tienen un cuando ustedes tienen una casta creada cuando ustedes tienen un grupo de personas con privilegios que básicamente ganan no sé más de 10 veces el salario mínimo al mes aparte de gastos en no sé para que puedan transportarse a todas partes para que puedan comer para que puedan se les pagan hasta los celulares o sea ustedes ¿qué creen que es más importante? ¿de defender al país? ¿defender a la gente? ¿o defender su lugar en el que no sé pueden entrar cuatro años al congreso y si cuidan su plata después no deben trabajar nunca más en su vida ¿qué creen que es más importante? es que es como un poco lógico ¿no? entonces es por lo mismo ellos siempre se van a defender entre ellos ¿y qué pasa? si no sé si llega gente y no tanta gente dispuesta a cambiarlo todo esa gente que es mayoría que está en el congreso van a defender su lugar y adivinen quiénes van a ganar defendiendo su lugar los que son mayoría o los que son minoría adivinen quiénes van a van a lograr defender su lugar los que están dispuestos a jugar sucio o los que son blancas palomas que quieren cambiar el sistema y además de eso ¿cuántos de los que son blancas palomas no van a tener problemas de corromperse en el camino? eso es lo otro entonces como realmente yo no le debo vueltas así como simples con no sé con un par de personas que estén dispuestas a hacer el trabajo yo veo que va a tomar muchas cosas más así como me tomo ocupar muchas estrategias contra este jefe y matarlo al final entonces por lo mismo por lo mismo como que yo veo difícil que haya un cambio grande y ahora pasando a como ya más o menos algunos consejos que les puedo dar que yo creo que no le van a servir a nadie pero igual lo voy a hacer como para alargar más el video probablemente y que también sirve un poco como ejemplo de lo que acabo de decir que la casta va a proteger a la casta si van a votar el día el día domingo o el día sábado hay mucha gente que digan vota el domingo yo creo que es una estupidez creerse que votar el domingo hace alguna diferencia y si mejor lo digo rápido es básicamente porque si quieren hacer fraude lo van a hacer de otra forma o sea ustedes creen que simplemente con robarse un par de cajas de votos van a lograr un fraude no sé no creen que es mucho más fácil como a nivel CERVEL alterar las votaciones o sea ya vimos lo que pasó en Venezuela a nivel electoral del servicio electoral hicieron ciertas cosas entonces como y las actas estaban en todas partes de esto podían descargar las actas y contarla yo tengo una copia de las actas en mi compu y no gano Super Bigote yo creo que Super Bigote era el nombre de superhéroe del señor ese de Bigotito chistoso y no 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 me refiero al pintor austriaco entonces ir a votar sábado o domingo yo lo encuentro completamente no sé inconsecuente o sea no inconsecuente lo encuentro como un ejercicio tan tan poco relevante en el fondo porque si quieren de nuevo si quieren hacer algo lo van a hacer a nivel de Cerval no lo van a hacer a nivel de de la o sea lo pueden intentar igual pero en el fondo creo que lo que decían antes que no importa quiénes voten no importa quiénes cuenten los votos creo que eso era lo que decían lo que decían como ese edito probablemente me estoy equivocando porque siempre digo los dictos malos así como no sé camarón que se duerme y te comerá el pico no sé no tengo idea ese es un dicho que teníamos con unos amigos antes espero que nadie lo interpreta a la chilena en todo caso pero bueno el asunto es que a ver sé que estoy subiendo esta vuelta tarde pero creo que es importante establecer una cosa y es que la casta se va a proteger a sí misma y les puedo decir con toda propiedad no caigan en el jueguito de los independientes primero porque los independientes en esta vuelta igual que en la vuelta de no sé del tema de la constitución no son independientes en la mayoría son todos que se olvidan de partidos políticos y aquí estoy hablando de partidos políticos de izquierda y de derecha o sea tenemos a independientes que no sé eran de renovación nacional a otros que eran UDI a otros que eran PDG a otros que eran democracia cristiana a otros que eran del partido comunista a otros que eran de frente amplio otros que eran de revolución democrática o sea y todo se me olvidó nombrar revolución democrática cuando estaba hablando de los de los robos de los políticos al principio de cómo se fue el carajo como todo el país y eso no importa qué pasó con todos esos millones a quién le importa y que ahora nos están cobrando impuestos por mil cosas para poder cubrir eso qué ridículo pero bueno el asunto es que hay un montón de independientes que no son independientes que realmente son de partidos políticos y que van de independientes porque es como tiquillos saben que si ustedes van de independientes van a creer que son independientes así que vayan de independientes cabros pero no le digan a nadie y ahora cómo se combate eso simplemente viendo como los candidatos por los que van a votar y buscándolos en internet es súper fácil es súper simple toma un ratito y sé que mucha gente no se va a tomar ese ejercicio pero igual hay que hacerlo creo si les interesa la votación si les interesa como quizás no desperdiciar del todo el voto del todo porque como les dije antes no creo que vaya a ser un gran cambio pero igual es importante hacer algo creo más que no hacer nada bueno entonces en el fondo pueden buscar como lo pueden ver en la página del Cervel pueden ver por quiénes tienen que votar descartan el tiro los candidatos que están en partidos que no les interesan y ven los que dicen independientes en el caso de que no haya ninguno de un partido que les interese por el que ya sepan que quieren votar van revisan ven cuáles son realmente independientes y si hay alguno que sea independiente que se alinea un poco con usted ahí tienen un candidato igual pueden buscar en redes sociales y es re fácil es como poner el nombre del candidato en google y les van a salir cosas del candidato y es cosa que no sé que vean un par de de tweets viejos o que vean un par de de videitos de instagram viejos y listo van a tener la película clara inmediatamente porque esta gente a pesar de que borra las cosas porque algunos borraron de todo para que no los descubrieran igual siempre queda algo siempre queda algo esto es un ejercicio que yo al menos hice el año hice la votación anterior si no me acuerdo que año fue pero no estuve tan equivocado con las cosas que descubrí al menos y como dije esto no es un canal de política así que no puedo ir como desglosando y decirles voten por este y este y este si creen en esto 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 y como estoy tratando de ser como relativamente no sé imparcial respecto a izquierda derecha a pesar de que no soy ni comunista ni no sé qué carajo hay como el extremo más grande de la derecha yo como que a esta altura digo que no hay derecha pero pero claro no puedo decirles que voten por alguien pero en el fondo eso investiguen un poquitito qué carajo son los independientes que están en su en su lugar de votación segundo bueno típico asegúrense como de votar bien que es una sola raya que no tienen que rayar por todos lados si no se anula el voto pueden ocupar lápiz pasta igual que creo que es preferible estar ocupando lápiz grafito que es lo que querían ocupar al principio aunque en el fondo como dije antes no va a hacer mucha diferencia porque si quieren hacer fraude lo van a hacer igual para que andamos con cosas pero al menos así se van a quedar un poco más tranquilos la otra cosa es no vayan tan temprano porque si no los van a dejar de bocalas de mesa todas las veces voy ultra temprano pego una mirada y cuando veo que no hay nadie como que me arranco me siento como en una esquina a escuchar música pero lejos cosa que no me digan oye tú estás aquí para votar si alguien me pregunta sí pero es que estoy medio ocupado así que después voy listo y así no me agarran de bocal de mesa nunca y la otra recomendación que les puedo hacer y con esto ya voy terminando porque en realidad no son muchas las recomendaciones para hacer respecto a votar es que tengan claro qué es lo que son estas votaciones yo ya se lo expliqué un poco en mi mirada ustedes pueden tener otra mirada pero en el fondo o sea es que tienen claro una cosa yo sé que a la gente le gusta pensar que van a ganar algo con votar por un político pero en el fondo ustedes no ganan no nos van a ganar nada no nos van a no es como no sé bueno en los mundiales tampoco uno gana nada si gana su equipo preferido pero no es como que vayan a ganar un peme en el quino o la lotería o aquí varios españoles se van a reír pero no es que se vayan a ganar la polla pero Dios santo va a haber alguien por ahí que va a decir qué rico pero bueno el punto es que no es que vayan a ganar algo en realidad así que voten en consecuencia de lo que ustedes crean de lo que ustedes quieran para el país para que el país funcione y con esto me refiero de repente eso significa que tengan que votar por alguien que tampoco sea de su partido o sea yo a esta altura y por eso es que no me gusta ahora catalogarme como izquierdo o derecha yo a esta altura estoy dispuesto a votar por alguien de izquierda o por alguien de derecha siempre y cuando tenga claro que van a hacer algo que valga la pena que van a hacer algo por todos nosotros porque de qué me sirve por ejemplo si yo soy de derecha de qué me sirve votar por alguien de derecha si no va a ser nada por mí ni por el país votar por alguien de derecha solamente porque es de derecha o lo mismo por el lado de la izquierda de qué me sirve votar por alguien de izquierda si es un desgraciado que va a llegar a pura llenarse los bolsillos eso corre para dos lados para los dos lados entonces hay que votar por gente que en el fondo vayan a tratar de hacer alguna diferencia que de nuevo es muy difícil que alguien pueda hacer alguna diferencia pero como que el ideal es tratar de llenar los espacios de gente que quieran hacer la diferencia cosa de ganarle espacios a la casta política yo creo que es prácticamente imposible pero de que se tiene que hacer el intento en vez de simplemente como dejarse estar y como decir como ya esto no tiene ningún sentido creo que es mejor hacerlo creo que es mejor hacer el intento ¿por qué? porque sea cuando ustedes se están ahogando por ejemplo si están nadando y se van a pique y se están ahogando creo que lo peor que pueden hacer es dejarse ahogar simplemente porque ven que la situación está en contra de ustedes y estarse a morir no sirve a pesar de que no sé de que crean que en el fondo va pero es que no tiene sentido a veces si pasan cosas y en el fondo es un poco mejor como morir con las botas puestas como se dice sabiendo que uno intentó hacer algo aunque fuera en vano que morir con las botas no puestas o morir en pelota que horrible morir en pelota pero el punto es ese el punto es que es mejor tratar de hacer algo en vez de hacer nada creo yo al menos esa es mi apreciación y la verdad es que uno tiene que ir a votar también con las expectativas bien 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 claras saber que si votan no sé por por su personaje preferido de de derecha o izquierda probablemente se van a decepcionar porque probablemente no va a poder hacer los cambios que ustedes quieren probablemente van a tener que simplemente estar listos para decepciones estar listos para que no sé para que el país siga en declive por los siguientes años porque la situación del país es bastante mala mucha gente dice vos estamos mejor que nunca pero el país está cada vez peor y la situación va a empeorar en los siguientes años y hay que tener claro que una votación no lo va a cambiar esta votación no lo va a cambiar pero sí puede ser espero yo como el puntapié para que más adelante quizás ocurra un milagro para mí sería un milagro pero a veces hay que tener un poco de fe en algunas cosas creo más que estarse a morir como dije antes porque si no ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ¿qué más tiene el ser humano que intentar hacer las cosas? es que en el fondo no sabemos si el día de mañana nos va a caer un meteorito encima y listo hasta ahí llegamos y nos pasa lo de los dinosaurios podría caer un meteorito en el congreso y en la moneda sería bonito pero bueno eso era más o menos lo que quería decirles hoy día ya como que me estoy quedando sin voz y tampoco quiero como dar más vueltas en lo mismo espero que a alguien le sirva esto al menos que le sirva como ASMR porque hoy día no voy a hacer stream y esto lo subí un día que lo voy a haber subido un día que no hice stream así que si alguien ocupa mi voz para quedarse dormido de aquí tienen algo por último y si a alguien le sirve como a nivel de no sé de reflexión política que bueno que bueno me daría gusto que de algo sirva y si alguien no está de acuerdo están en todo su derecho cada uno puede ver las cosas como las quiera ver yo no le voy a forzar mi punto de vista a nadie pero quería compartirlo porque la verdad es que si no no me hubiera quedado tranquilo creo que eso es algo que me quedó de los días de estar metido en un canal de política que como que siento un poco una responsabilidad en dar mi opinión que muchas veces es como bien poco popular pero como que tengo claro que de repente hace que las personas piensen algunas cosas un poquitito más que es lo que hacen por lo general las opiniones poco populares porque hacen que la gente de repente repiense algunas cosas y eso nunca es malo así que bueno gente espero que estén todos muy bien si alguien escucha esto gracias gracias por darse la lata descansen buena suerte el fin de semana y eso diría felices votaciones pero creo que nadie va a ir a votar feliz la verdad la fiesta de la democracia la pelota y eso que estén muy bien será hasta un próximo video adiós